Luego del secuestro por parte de las FARC del soldado profesional Carlos Becerra Ojeda en el norte del Cauca, los operativos continúan por parte de las fuerzas militares para traer a la libertad al uniformado. Su familia pide respetar la vida e integridad del mismo. El pasado 19 de diciembre, en la vereda del Carmen, zona rural de Santander de Quilichao, norte del Cauca, se desarrollaron operaciones militares ofensivas contra la columna móvil Jacobo Arenas del sexto frente de las FARC. Combate fuerte de casi media hora, los combates cesaron, el enemigo se está replegando, estamos moviendo tropas al sector, reforzando el dispositivo con el fin de realmente dar con el paradero de estos terroristas porque la muerte de nuestros héroes no puede quedar impune. El enfrentamiento dejó como resultado cinco militares muertos y siete heridos, además de la retención por parte de las FARC del soldado profesional Carlos Becerra Ojeda. Estos cinco soldados, estos cinco héroes, cayeron cumpliendo con su deber. Mis condolencias más sentidas a nombre del gobierno, de todos los colombianos, a sus familiares. Los operativos no han cesado por parte del Ejército Nacional para lograr la libertad del uniformado. Además, familiares e institución exigen a las FARC respetar la integridad física y moral del soldado Carlos Becerra Ojeda. Gracias.